Y vamos a tocar un tema de los secretos Que se llama, bueno, no creo como se llama, a ver que lo adivináis Déjame, no juegues más conmigo esta vez En serio te lo digo, tuviste una oportunidad Y no dejas de escapar Déjame, no vuelvas a mi lado Una vez estuve equivocada Pero ahora todo eso pasó Aunque no hablaba de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque al tu lado yo no volveré Déjame, ya no tiene sentido No es que por que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque al tu lado yo no volveré Porque al tu lado yo no volveré Porque al tu lado yo no volveré No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque al tu lado yo no volveré No hay nada que ahora ya puedas hacer